Amigos Estilócatas, bienvenidos a un nuevo video y una nueva cápsula en la que trataremos un tema que les va a interesar. Hoy les traemos un video más de los varios que ya tenemos acerca del libro Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene. Pero en esta ocasión estaremos hablando de la reputación, sí, aquella opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa. Si te has preguntado por qué la reputación es tan importante, este video te va a dar la respuesta. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. A mis Estilócratas, a mis amigos y a mis visitantes del canal. El juicio. ¿Qué nos dice esta ley? La reputación es la piedra angular del poder. Solo a través de la reputación puedes intimidar y ganar. Una vez que se pierde, eres vulnerable y serás atacado por todos lados. Haz que tu reputación sea inexpugnable. Estate siempre alerta a los posibles ataques y evítalos antes de que sucedan. Mientras tanto, aprende a destruir a tus enemigos abriendo agujeros en su propia reputación. Luego, apártate y deja que la opinión pública los cuelgue. Poderosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan importante la reputación? Porque la reputación es el pilar del poder. Una reputación fuerte aumenta tu presencia y exagera tus cualidades sin necesidad de utilizar mucha energía. Tu reputación es tu protección en el peligroso juego de las apariencias, dándote un control sobre cómo te juzga el mundo y distrayendo las miradas inquisidoras de los demás. También puede ayudarte a crear un aura a tu alrededor donde inspira respeto e incluso temor. ¿Lo ves? ¿Ves cómo sí es muy importante la reputación? Ahora un poco de historia. Green es un didáctico al contarnos historias cortas. Por ejemplo, durante la lucha en el desierto del norte de África en la Segunda Guerra Mundial, el general alemán Erwin Rommel tenía la reputación de realizar ingeniosas maniobras engañosas que causaban terror a todo aquel que lo enfrentaba. Incluso con sus fuerzas y desmadas y con los tanques británicos superándolos en número, se evacuaban ciudades enteras con la sola noticia de su llegada. Como bien dicen, tu reputación inevitablemente te precede y si ésta inspira respeto, mucho del trabajo ya va a estar hecho incluso antes de que aparezcas en escena o antes de que digas una sola palabra. ¿Y cómo se construye la reputación? Green también nos guía para formar una reputación sólida. Al principio, debes concentrarte en establecer una reputación para una cualidad sobresaliente, ya sea la generosidad, la honestidad o la astucia. Esta es la cualidad que te destacará del resto. Más adelante, tienes que lograr que esa reputación sea conocida por tus conocidos primeramente, sutilmente. Eso sí, tómate tu tiempo para construir la reputación con una base muy sólida. Y luego, como el fuego, observa cómo se esparce. Simplifica tu reputación basándote en una cualidad brillante. Esta sola cualidad, por ejemplo, ser eficiente o ser seductor, será tu tarjeta de presentación. Nota. La reputación es un tesoro que se debe reunir y acumular meticulosamente, especialmente cuando recién la estamos estableciendo. Es importante que la protejas estrictamente, anticipando todos los ataques que puedan surgir contra ella. Nunca te muestres desesperado. Enojarte o volverte defensivo ante comentarios injuriosos de tus enemigos sólo logrará mostrarte inseguro y con poca confianza de tu reputación. Mejorar la mala reputación. En tales casos, es inteligente asociarte con alguien cuya imagen es la opuesta de la tuya, aprovechando su buen nombre para limpiar la tuya. Por ello, sé consciente y estratégico de cómo te muestras a otras personas. Debes controlar tu apariencia para indicar ciertas emociones, pensamientos e imágenes a tu favor. Al asociarte con aquellos más exitosos, naturalmente pueden impulsar tu imagen sólo estando en su presencia. Ahora una advertencia. Un ataque contra la reputación de otro hombre es un arma poderosa, en particular cuando concebas menos poder que él. En ese tipo de batallas, siempre vas a tener menos que perder y más que ganar. Sin embargo, esta práctica es mucho más delicada. Debe realizarse con habilidad. No debe parecer una pequeña venganza. Si no rompes la reputación de tus enemigos hábilmente, arruinarás la tuya de manera definitiva. La reputación es crítica. Quizás, sin que importe lo que otros piensen de ti, estarás ganando una reputación de insolencia y arrogancia, y eso puede ser una imagen valiosa en sí misma. Amigos, gracias por ver este video en nuestro canal. Tenemos más de las leyes de este libro fascinante. Y si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Y si tienes una opinión, por favor déjala en la caja de comentarios. Tratamos de leerlos todos. Y hasta la próxima, estimados estinócratas.